Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Resident Evil 5 para continuar aquí con nuestro coleguita y nuestra coleguita con ese pedazo de tríceps que madre mía, no vea si está marcado, en fin, estamos ya en la parte de la estación tenemos que continuar avanzando, estamos en el episodio 2.1 y creo que son 2.3 aquí tenemos los trenes, a ver como va esto, es por ahí, calla, calla, es por aquí, vale, y esto está, bueno, ni siquiera está cerrado no se puede ni interactuar, vale, a ver que tenemos por aquí por aquí abajo se puede ir, no, pues no sé por qué me lo esperaba, o sea que si se pudiera ir me refiero vale, tenemos el mapa por aquí, la chica esta ya ha avanzado, joder, madre mía, si que eres ligera tú, ¿no? vale, por aquí se puede ir y me estoy mareando un poquito vale, cuidado con las trampas pajarracos no me cago en tu prima, amigo muy complicado, tío muy complicado, tronco muy muy complicado, esta peña es muy complicada pua, chaval a ver compañera, dame un poquito de munición, por favor venga, rapidito, eh vale, esto para ti y me voy a pillar un poquito más de munición pues se lo damos, vale y creo que ya estaría madre los perros están están muy guapos ah, que aquí hay otro me cago en todo lo cagable con el puto chucho este de mierda de locos vale, bien eso es lo que yo quería que viniera gente ven por detrás ah, que hay más perros me he equivocado me cago en todo amiga, ayúdame joder, bro no no me da tiempo no, recarga le estoy ayudando le estoy ayudando se está muriendo curar no quería curar mierda que complicado, tronco joder que pesa el puto chucho eso lo necesito yo amiga por donde vienen los colegas por detrás ¿no? ya te veo yo un poquito mal Shayla, compañera vale, muerto no te caigas no tengo más balas no tengo más putas balas tú me voy a quedar así tal cual voy a tener que romper esto en serio y yo los perros son super chungos los perros son super chungos vale por aquí entiendo que se puede subir ¿no? vale ah, que aquí estaba el otro es que lo sabía que me iba a dar el gilipollas este pongo nervioso saltar 400 pero no tenemos más nada se ha complicado esto lo que ejo bajar de un salto vale se ha complicado esto lo que no está escrito lo que no está escrito se ha complicado esto vale tenemos solamente uno de vida epa chaval ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas tú? vale por aquí no tenemos nada ¿no? que recoger no veo nada así que guay que co que coño bueno no me ha hecho daño ¿no? 400 de oro ¿pero qué cojones? ¿por qué me he caído? tú qué susto tío qué susto a ver qué pasa aquí guardando bien ¿qué pasa? linterna me cago en tu puta madre amiga vale me voy a curar esta vez y vamos a necesitar un poquito más de munición por si acaso tío así que esto se lo vamos a dar a Sheva que no cuesta nada y de momento pues ya estaría a ver a lo tonto podría yo mejorar esto que son solo 500 y me da más 13 de munición ¿no? venga sí ¿por qué no? lo mejoramos ahí vale en cuanto a lo mío de momento nada por cierto ¿cuánto cuesta mejorar otra vez esta arma? 500 también ah guay guay me gusta eso me gusta eso vale compañera quédate quietecita ¿vale? vale vale vamos a usarlo a ver qué pasa vale nos curamos todos bastante compañera lleva tú la mierda esta y no me fastidies ¿vale? qué guay tú prepararse vale es para que suelte las cosas ¿no? entiendo vale plantita roja me cago con los monos los monos vale guay chaval guapísimo porque no se ve nada si no alumbra no se ve absolutamente nada calla coño no 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 tío deja 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 disparar puto deja disparar colega chela que hace ese bailando por fin colega ojo que pasa vale buena buenísimo vale creía que estaba vivo todavía no me lo creo complicado esto ¿eh? vente para acá campeona vale esto es lo que yo buscaba eso es lo que yo buscaba tío vale tenemos una granadita ¿eh? a ver yo creo que ya este tío está medio muerto joder cuantos escopetazos colega dios mío son como como ¿cuántos? ¿seis? ¿cinco cargadores? es una brutalidad cinco cargadores ¿sabes? cinco malditos cargadores colega vale por aquí me he dejado algo no 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 parece bueno bueno al final la cheva esta la cheila como yo le llamo está siendo útil ¿no? alumbrando por fin ha encontrado su su utilidad en este juego vale cuidadito aquí vale vale había que echarlo había que echarlo había que echarlo vale vale para eso sirve este ha muerto hostia que guapo que se mueren instantáneo tú que guapo vale esas granas son muy buenas vale por aquí no hay nada hay que estar super atento a los objetos que pueda haber por aquí no me lo creo muy bien Pablo muerto muerto ¿no? muertísimo va no vaya puto hachazo que me han metido amigo vaya puto hachazo bro no joder que no tengo balas tronco que no tengo balas que hago ahora me han reventado que flipas me han reventado que flipas sigo teniendo un poquito de munición vale vamos a ver que tenemos por aquí a ver el camino es el mismo ¿no? gps no disponible muy guapo eso también buen detalle eso que es amiga que mierda es esa que cojones vale la serpiente está muerta que hace que hace este está como calentando ¿no? el pisotón no lo puedo venga a cagar amigo a cagar colega ojo ojo tengo 20 balas no está mal no está nada mal estamos bastante tocados creo que podemos esperar un poquito más vale regalito por aquí guay a ver te voy a dar compañera te voy a dar esto voy a recargar esto otro y también te lo voy a dar perfecto abrir bueno un diamante oval y ya está había una serpiente y me la he cargado no no a lo mejor no había nada a partir de ahora voy a pegar dos cuchillazos lo tengo claro vale es que no se ve un pimiento está eso guapísimo vale una manivela ordenar al compañero por supuesto que dices fallando todo ¿sabes? y ahora ¿qué hacemos? es que eres inútil Sheila de los cojones es que eres inútil amiga eres eres putamente inútil amiga eres putamente inútil ahora te curo amiga bueno yo estoy tocadísimo punto de control vale pero vale buen gancho vale muerto vale vamos a dejar que se acerque un poco joder puto manso joder me cago en los monos loco ya tío tío de verdad los flipos los putos flipos me he dado ayudar ayúdame compañera ayuda no sé qué hacer no no ha muerto nos curamos todo ya vale gracias compañera es que no puedo me voy me voy me voy me voy es que no puedo tío no me cago en los muertos de panini tío voy a reiniciar a tomar por culo sí es que es que no puedo es que no puedo tío es que no puto puedo organizar es que no puedo me he quedado ahí pillado tío y me he desesperado vamos a usar esto una granada creo que está bien esto está guay y vamos a pillar también esto de aquí retirarnos dar no de hecho organizar esto lo vamos a dar y esto lo vamos a mejorar la capacidad del tirón y el crítico de momento no lo mejoro porque es que sé que voy a pillar una escopeta en el futuro con lo cual para qué mejorarla esta arma ya está tal la puedo mejorar incluso y tendría más munición aún la voy a mejorar sí lo que pasa que obviamente esta arma la voy a mover ¿a dónde? aquí vale pues la voy a retirar y esta la voy a mover ahí está genial ahora sí ¿no? vale tengo el francotirador el francotirador también tengo que mejorarlo y tal de momento estamos a punto sí vale importante me curaría todavía no armas tengo esta tengo esta y yo creo que lo suyo sería hacer esto vale ¿qué coño te he dado? ¿qué coño te he dado? dame esto vale y a ver si no la liamos ahora vale me gusta quedarme aquí más que nada bueno aquí el señor también es que hay que tener cuidado con la dinamita tío vale eso era lo importante joder que le he dado disparar me está en tu puta madre madre vale buena cura ¿Qué dices, loca? Vamos a curarlo ya. No, ataca, cojones. ¿Qué dices? Eh, puta Sheila de los cojones. Haz algo. Es que estás inútil. Es que es inútil. Inútil, no lo siente. ¿Puedo pisarte la cabeza? No, me lo creo. No, me lo puto, creo. Me voy, me voy, me voy. Si puedo, me voy. Aparta, 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 aparta. No hay ninguna granada por aquí útil, tío. No hay ninguna, ¿eh? No. No, tío. Su puta madre, caño ya, hostia. Y la Sheila está ahí, paraíta. Porque es inútil, colega. ¿Puedo atar? No, no le puedo pisar la cabeza tampoco. Cabo, lo muerto de Sheila. Qué puta inútil. Si fuéramos dos jugadores, tío. Y otro más. No se gana, ¿eh? Para munición. Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Otro. Vale. Porfa, porfa, porfa. Ya está bien, ¿no? Oro pequeño. Increíble, tío. Increíble el leveling. Increíble el puto level, colega. No, para tu puta casa. Hay otro ahí. Buena. Buen esquive, tú. ¿Ha muerto? Parece que sí, ¿no? No. Ahora sí. Y el de arriba tampoco ha muerto el colega. Muere, amigo. Perfecto. Puff. Qué complicado, tío. Qué putamente complicado. Cuando te sale aquí la peña, así. Tenía... Mira, mira, mira lo que había aquí. Con esto me los cargaba a todos, tío. Con esto... Voy a reiniciar. No sé si se ha guardado, tío. No, no se ha guardado, ¿no? Pues lo dicho, voy a reiniciarlo. Mirad, Pablo, ¿por qué? Es que Sheila es inútil. Ese es el problema número uno. Había gente que lanzaba dinamita y todo. Vale, esta granada es súper... Es súper útil la granada. A ver, pa' atrás. Ya, este me daba. Bueno. Corre. Me engancho. No me ha dejado el gancho. Me cago en todo. Atrás, cojones. Vale, vamos a curarnos. Vamos. Vamos. Gracias, compañera. Venga, pato. Puta casa, amigo. Adiós. O no. No. Vale, vale, vale. Buena. Hijo de puto. Venga, pa' atrás. Buena, compañera. Va. Muerto, ¿no? Estupendo. Vamos a repasar esto... Un poquito. A ver si podemos ahorrar así munición y tal. ¿Sabes? Coño, aparta, 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 aparta. Vale, vale. Aparte, sí. Casi. A vuestra puta casa. Espérate. Cuidao que te caes. Me cago en su prima. Hablando de caerse. No. Pero déjame disparar. Déjame disparar. Déjame. Me ha dado tres veces el hijo de puta. Venga, tío. Ah, que puedo pegarle un pisotón. Ahora me entero. Antes me he pasado por él. No, horrible. Peor que antes, ¿no? A ver, Sheila. Que estás todo el rato tocando la polla, tío. Todo el rato. Juego yo solo. Mejor. Sin la Sheila, tío. Puto inútil de mierda, Pablo, tío. Nada. Otro más. Pero esto, ¿qué es? Esto, qué puta mierda es. Me lo había pasado antes, colega. Que soy gilipollas. Que soy gilipollas. Estoy asfixiando, colega. Qué puta locura es esta. Es que me encantaría dejar a la Sheila apartada en un sitio. Me encantaría, tío. Pero no puedo. No puedo decir, quédate aquí y no te muevas. Puta inútil. ¿Qué dices? Mira, me voy a cagar en la puta madre que he parido. Panetain. Me cago en todos los muertos. A ver, podríamos utilizar los explosivos esos. Que no me he dado cuenta porque el nota este se ha zumbado tres disparos por la puta cara. Vale, ahí está el de la tal. Ok. Me cago en los muertos de Panini, tío. De verdad, qué puta mala suerte. Justo lo tiran, justo explota. Tío, de verdad. No me da tiempo ni irme para atrás. Tío, toda la puta mala suerte. Me lo había pasado antes a la segunda, tío. Pues nada, soy el gilipollas que lo repite porque cree que lo va a hacer mejor y lo hace peor todo el rato. Me cago en los muertos de Panini. Hostia puta ya. Bueno, y ahora no te puedo dar. Me cago en tu puta madre, amigo. Tío, no, curar, no. Bueno, 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 bueno Bueno De locos Sheila, tú te encargas de todo, ¿eh, amiga? Tú te encargas de todo, amiga Joder, quería pegarle un directo Esta cinti, ¿por qué ha subido tan rápido? Vamos Bien Recargamos Bueno, me va a nadar, ¿no? Sheila, por favor, ayúdame un poco, puto Tenemos que huir, ¿eh? Joder, qué maldita mente inútil algunas veces hablo Atrás, putón Venga, va Bueno, estupendo, se bajan todos ahora Tía Joder Es que me estoy ya agobiando muchísimo, tío Ah, que yo no tengo munición ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero no Estoy hasta los huevos Voy a reiniciarlo Me la suda Voy a reiniciarlo hasta que salga bien Es que la tía estaba Se pone curas de mierda La puta inútil Joder Vamos a retirar esto Vamos a pillar un montonazo de granadas Es que tampoco quiero pillar tantas granadas Es que con lo que me da el juego está más que bien Estas, por cierto, se vendían por menos dinero Pues esta, para mí Vale Esto lo tengo Ok Lo demás está bien Es que no tengo sitio, tío Es que no tengo puto sitio nunca, tronco No tengo puto sitio Que qué hubiese costado Poner un hueco O dos huecos más O tres De verdad Qué hubiese costado Joder Cómo cuesta, tío Y es que El problema Fundamental Es la chela esta De los cojones El problema El problema fundamental Para mí Es la chela esta De los cojones No Le he dado curas Sin querer Aparta, aparta Chela, tía Hija de puta Ayuda Hostia Le he dado a la X Yo te ayudo instantáneo Guarra Apartaos Escoria Eh ¿Puedes Puedes Irte de aquí? Telita, tío Telita Vale Sé que por aquí Hay curas Venga, tío Mierda Mierda Aparta Cheila Te los cojones Ah, muy bien Muy bien Que esto Esto se cae aquí Cheila Eres inútil No sacan No sacan No sacan ni el cuchillo Tío, de verdad Me estoy Me estoy agobiando De una puta Puta inútil De mierda Tío Puta inútil De mierda Déjame en paz Jugar solo Por favor Hostia Imagínate Yo jugando Con un amigo Esto no lo pasamos Del tirón Hostia Super easy Pero con la puta Inútil Esta de mierda Es imposible Joder Joder Basta Puta inútil De mierda Que puta Retrasada Aquí yo Que puta Retrasada Colega Ni utilizas El cuchillo Ni utilizas Una mierda Tu puta Casa ¿Qué dices? Nah, ya le da a curar Sin querer Que no, que no Que no te voy a curar Ni de coña Reiniciar Es que le doy a Lo hago instantáneo Tío Lo hago instantáneo Porque creo que la han atrapado Es que es la puta Inútil Y te atrapan Cuando estás detrás Tienes munición Y te atrapan Puta Retrasada Y te golpean Y tienes munición Hostia Es que hay que ser inútil Joder Con la puta Puntería chunga Y complicada Joder Con la puta Y le da a la tía Esta Que no Que no te voy a curar Es que tengo que curarla Así o sí Bueno Con nada Nos curamos A tomar por culo Eh Tío Le he dado a la pistola Hijo de puta Joder Y recarga ahora Me estoy agobiando Muchísimo Tío Puta Seis la de mierda Inútil Asquerosa Que no Que no Que reinicio De nuevo Me la suda Esto lo hago yo bien Como yo quiero hacerlo Tío Es que estoy yo solo Y no pasa nada Pero entre curar a la puta esta Y todo el rollo Tío Se hace imposible Además de que Se pone al lado Y no me puedo mover Tío Nada Si es que Ya estás inútil Amiga Que tiene gente detrás Y no le da Buena Que tiene gente detrás Bueno, coge las cosas antes de pegarle una patada, claro que sí. Aparta, 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 aparta. Bueno, coge. Bueno. Me necesito cura, necesito cura, guarra. Hija de puta. Que se va a tomar por culo en vez de estar detrás mía o algo, tío. Qué asco de tía, de verdad. Esta partida no estaba mal, tío. Este intento, pero lo voy a volver a intentar. Es que me la suda. Es que, de verdad, hija de puta. Hija de puta la cheva esta de los cojones. Puta inútil. Puta mierda, tío. Puta mierda. Está fatal el juego en ese sentido, tío. Está fatal el juego en ese sentido. Bueno, me atrapa. Gracias, Sheila, por cubrirme. Puta inútil. Gracias, Sheila, por cubrirme. Puta inútil. Tenía que darle ya, o si no, se ha hecho. Buenos días, buenos días, buenos días. Tío, de verdad. Basta. Basta. Basta, por favor. Basta, por favor. ¿Quién coño es el puto kamikaze? Este es. El puto enfermo. Que está disparando. ¿Qué? 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 Bueno, 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 bueno. Tengo que curarme ya, eh. Bueno. No hemos curado, ¿no? Pues venga. Aparta, 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 aparta. Tío, el puto pesado este. Es que el juego está hecho ahora mismo pa' joder. Hijos de puta. Apartate, puta Sheila de los cojones. Bueno, aquí está el otro y me golpea directamente. Muy bien. Bueno. Dime que puedo subir, gracias. Vamos a usar, a coger esto antes de que lo use la otra. No, tío. Le he dado, le he dado para arriba, coño. Cámbiate. Me cago en tu puta madre. Joder. Que a lo mejor podemos huir y todo el rollo, ¿sabes? Pero no soy yo muy de huir. Tengo miedo. Vamos a bajar. Me quiero terminar de cargar a los colegas estos. Vente pa' acá, Sheila, que vas a pillar, hija mía. Me cago en los muertos de pan y de su puta madre ya. Aparta, puto. Joder, Sheila, por favor. Haz algo con tu puta vida, eh. Inútil de mierda. Corre, 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 corre. Tengo aquí a otro. Tengo aquí a otro gilipollas. Nada, nada. Sigue dándome y no me dejen moverme. Claro que sí. Sigue dándome y no dejen que me pueda mover. Eh, ¿quién queda ya, tío? No queda nadie. ¿Por qué solamente esta vez hay dos? Pregunto. Vete pa' atrás. Vete pa' atrás. Venga, pa' vuestra puta casa. Lo había hecho antes mejor, ¿no? Entiendo. Este no ha dejado nada. Y sigue habiendo alguien. Espérate, que seguramente saldrá con la cabeza esa tríplica. Lo muerto, tío. De Sheila y de su puta madre. Joder. Puta inútil, tío. De verdad. Qué asco, tío. ¿Que no? Pero bueno, entiendo que será... Es que no sé si será complicado, tío. Yo creo que no, pero bueno. Todo para hacerlo peor, creo, ¿no? Porque lo he hecho peor, ¿no? Es que creo que lo he hecho... Lo he hecho peor, tío. Encima. Que la segunda vez. Y lo he repetido siete veces o por ahí. Yo qué sé. Y lo he hecho peor. Tócate la polla. Tócate los cojones. Por cierto, todavía no tenemos GPS. Esto está todo pillado. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué pasa ahora? Ah, que tenemos aquí a otro... Colega. De verdad, lo flipo, ¿eh? Lo puto flipo, colega. Necesito salud. Necesito a otra chica, tío. Porque vaya puta inútil de mierda. Joder. Yo soy inútil, pero es que esta tía es... ...diez veces más inútil que yo. Joder. Eso no me ayuda. Me ayuda más estar solo... ...que estar con ella, tío. Porque me entorpece. Porque tengo que salvarla. Porque tengo que curarla. Porque lo que sea, tío. Aparta. Ahora sí. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Apártate, puta. Apártate. Joder, que estoy aquí. Apártate. Si es que siempre detrás... ...justo pegada al culete. Pero luego cuando necesito yo ayuda... ...no me ayuda, tío. La inútil está, tronco. Uf. Coraje. Bueno, da igual. No pasa nada. Ya pasó, ¿vale? Venga. Venga, por favor. Che, la puta retrasada. Che, la va a acabar conmigo. Guardando. Bueno. Vale. Esta era la zona a la que teníamos que llegar, ¿eh? No pillen la plantita esta tú ni de coña, amiga. Que me la echas... ...y sin sentido alguno. Vale, a ver. ¿Tú qué tienes, colega? Vale. Esto... Claro, no puedo pillarlo. Me cago en su prima. Eh... Vale. Vamos a hacer lo siguiente. No me hables, Cheyla. No me hables. Vale. Ahora yo qué necesito. Realmente. Yo necesito nada. A ver, me estoy esperando la hierba verde y tal por pillar la roja, ¿sabes? Bueno. Cinemática. He tardado la misma vida. Pido perdón, pero bueno. Tenéis una línea de tiempo. Como ya sabéis. Este es... Irving. Este es el que estaba en la moto esa. Biplaza. No era una moto, era un... Un jeep, creo. Un jeep, creo. Totalmente, ¿no? Lo que no sé es por qué no le dispara a los dos a la vez. Y a tomar por culo. Justo cuando esté moviendo la mano de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero vete de ahí, hijo mío. Nada, son inútiles. Chris también. Y se lo lleva, ¿no? No nos mata. Se lo lleva. Bueno. Ah, y ahora ya estáis bien. Guay. Bueno, ya nos lo encontraremos, ¿no? ¿Tiene una compañera, ha dicho? El yacimiento de petróleo. Eso está en los pantanos. Pues para allá que tenemos que ir. Hemos... Ah, quería que terminara aquí el capítulo. Hemos... Hemos... Hemos pillado muchísimo. Nos habría venido bien los colegas estos, ¿eh? Pero bueno. Nos habría venido súper bien. ¿Taquillas? ¡Ojo! Pero esto, ¿qué coño es? ¿Qué pasa? Ah, que nos disparan. Muy bien. Ah, vale. Que no lo veía. Seguí la puta inútil de mierda. De verdad. Es que eres retrasada, tú. Madre mía. Esto de un tirito, bien, ¿eh? El tema es dar. Ah, que encima nos podemos cubrir. Aparta, 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 chila. Siempre igual de inútil esta tía. Siempre igual de inútil esta tía. Joder, no te apartes, ¿eh? Tía, de verdad, ¿no eres capaz de cargarte a este puto inútil? No es capaz, no es capaz. No es capaz, lo tengo que hacer yo todo, tío. Múrate ya, hombre. Mira, utiliza el cuchillo como lo utilizo yo, Sheila. Me cago en los muertos. Qué estrés con la puta... Que no te dispares ahí, puta desgraciada. Bueno, vámonos para abajo, ¿no? Estamos medio moribundos, pero bueno. Se hace lo que se puede. Necesito hierba roja ya, ¿eh? Vale, hablando del rey de Roma. O de la hierba roja. Aquí la tenemos. Pillar a tu, hija mía, o algo. Nada, si es que esta es inútil. Nada, le voy a tener que dar la puta munición. Es que, de verdad. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. En el momento están todos más o menos muertos, ¿no? Yo con esto no sé si podré darme la vuelta o algo. Usa, usa esto. Ande, deja de gastar munición. Puta, retrasada. Me parece que la voy... Eh, Ere, es que es gilipollas. ¿Puedes usarla? ¿Qué hace? Bueno, pues nada, la uso yo. Vale, no se puede ir para el otro lado. Y ya está, ¿no? Nada, seguramente nos vengan ahora a unos cuantos. No veo de dónde nos disparan. No veo de dónde nos disparan, tío. Tío, de verdad. Sheila todo el rato en medio, por Dios. Está golpeando a alguien, Sheila, o... Ah, vale. Y bueno, ahí me da. Sheila. Por Dios. Gracias. Menos mal. Estresante esto, eh. Un poquito, la verdad. Punto de control, me gusta. Vale, deberíamos curarnos, creo, ¿eh? Sheila, ¿dónde estás? Vale, a ver, tenemos aquí... Ya, pero bueno, esto ya veremos qué hacemos con ello. Y con lo otro, de momento, tan tranquilamente, ¿no? Bueno, a ver ahora. A ver, es punto de control. Yo creo que le voy a tener que dar munición a Sheila. Es que de verdad, Sheila. Eres una puta inútil de mierda, colega. No, 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 no. He fallado, ¿no? He fallado, ¿no? No puedo más. No puedo más con este juego. No puedo más con este juego. No, no puedo más con Sheila, tío. No puedo más con Sheila, tío. Bueno, y fallo. Muy bien. Así de repente... Así de repente han salido todo esto de la espalda, colega. Voy a reiniciarlo, tío. Toma por culo. Es que paso de gastar cosas por la puta inútil de mierda. Es que paso. De hecho, lo que tengo que hacer es organizar esto. Eso es lo primero. Esto retirarlo. Y esto llevárnoslo. Esto. Tengo... Quiero informarme sobre esto. Vale. Potencia 650. Y esto potencia 750. O sea, este es mucho mejor. Este lo podemos vender, por supuesto. Y cuesta solo 400 la venta. Y este... 200. Flipa lote. Vale. Pues vendería el Dragunov, ¿no? Y me quedaría con el otro. De momento este lo voy a mover. O sea, retirar. Y este lo voy a mejorar. Me voy a mejorar la capacidad. Perfecto. Ya tengo más balas. Y luego que mejoro también. Nada más, ¿no? Vale. El tema de la poti. La voy a retirar también. Ah, de hecho es una tocha, ¿no? La voy a vender. Pa' tu casa. Esta no la vendo, pero... Pero, pero... Nos quedamos así. Que yo creo que más o menos podemos... Bueno, me voy a quedar con una también por si acaso. Pero bueno. No me convence. Comprar. Tenemos nuevo, ¿no? Tenemos el arma esta. La Dragunov. Cuesta 4000. No entiendo por qué cuesta 4000, tío. Si tiene potencia 650. Tiene más potencia la otra, tío. Pero, ¿por qué? Porque es más rápida. Capacidad 7 balas. Y 2,83. 2,83. Claro, la velocidad de recarga de esta es bastante más lenta. Y tiene 1 menos de capacidad. Pero es que aún así hace 100 más de daño, ¿no? ¿Es 100? Sí, es 100 más de daño. O sea que... Que me están con Tainer. Luego... En cuanto a tesoros. Podemos vender todo. ¿Sí? 11.000 que estoy vendiendo. Tengo muchísimo dinero ahora mismo, ¿no? 33.000. Bueno, eso se va en nada, ¿eh? Yo quiero seguir ahorrando, tío. Guardado, vale. Y aquí es donde tengo que usar esto. Vale. Vamos a espabilar un poquito. Vale. Lo que no entiendo es por qué me viene gente por detrás. Vale. Vamos a ir recargando a que el nota sirve. Vale. A cargarnos a la peña. Eso va a explotar, Sheila. Bueno, tala ha jugado un poco, amiga. ¡Joder! Una recarga, amigo. Mucho mejor, tío. Vale. Y vale, perfecto todo, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora mucho mejor. Sigue habiendo gente, ¿eh? Mira, por ahí viene uno. Corre, corre. Corre. Sheila. Por Dios. Me cago en lo muerto de... Me cago en lo muerto del gilipollas, este. Me cago en todo lo cagable. Ahora, joder. 200 balas, tío. Corre. Corre. Nada, retrasada mental. Y me preguntáis, ¿la habrá encendido? Vente pa' acá, chila Bueno, da igual ¿Qué hace la loca esta? Nada, tío, que tenga que curarla completamente yo de nuevo Es flipante Es flipante, tío No, me lo creo No cojas munición No cojas munición Putona Ven, ven 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 Hombre, por fin Joder, un poquito de silencio Puf, con la música tensa, tío Me estaba petando los oídos Me están dando mucha munición No soy yo, tío Muchísima munición de francotirador Que ya usaremos en un futuro De momento prefiero guardarla La granada esta Que solamente la utiliza para Suicidarse ¿Y esto qué? ¿Lo tenemos que tirar o algo? Vale Y ahora se supone que podemos pasar Por aquí no podemos saltar Ok Y a ver qué ocurre ahora Entiendo que nada, ¿no? Porque si no habría un punto de control o algo Vale Lo hemos tirado Me estoy equivocando Porque lo hemos tirado muy abajo Espérate A ver si me he equivocado, tío Y era para pasar o algo Prefiero subir ahora Que subir más tarde, ¿no? Ah, coño Que es un camino, tío Estoy empanado Punto de control Muy bien Vale De momento Así está guay Vale Necesito munición Pillamos munición Tiene pinta aquí de voz De hecho, no sé por qué Me suena un gigante Me quiere sonar un gigante Me quiere sonar un gigante Ojo, ¿eh? Un gigante, un troll de esos ¿Sabes? Pero no Es nuestro amigo Ramón El conductor Que va como loco Ojo Está guay que se vea ahí La sangre en la cabeza En plan de que ha muerto De verdad Y ojo Cuidado que aquí A lo mejor tenemos Un espécimen de uroboros Si el que incineramos Pues Otro igual ¿Qué coño es esto, tío? Chungo Volador, tío Tiene hambre No, tío Qué asco Vale, a ver Cómo nos cargamos Al pringado este Ojo Minas Bueno, la coge la otra Aquí no me puedo hacer Ah, vale, vale, vale Muy bien Muy bien No chilles, hombre Vamos Vamos No, no, no Otra vez el sal Vale, bien Deberíamos situar Los dos Y voy a atacar Por detrás Joder Hija de puta Pero pues Ataca por detrás ¿No? No sé por qué Creo que no le estoy Haciendo una mierda No sé por qué Me da la sensación De que no le estoy Haciendo una mierda Ponía y esquivar ¿Qué coño? Bueno, 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 bueno Claro, es que no me ha dado tiempo, tío Es que esta tía De verdad No sé qué hay que hacer ahora mismo Contra el bicho Ha dicho que Igual me pongo detrás O lo que sea Pero es que Personalmente Personalmente 2.000 Guay Es que Primero no sé Qué tengo que hacer Y segundo Me voy a pillar Esto O sea Me he equivocado Gris Sí Con esto Yo creo que estaría Más o menos bien Lo que pasa Que la granada Creo que la voy a La voy a dar La granada Y esto Lo voy a mejorar Vale Perfecto Tenemos más 20 de munición Ni tan mal Vale Comprar Las Ah Las bombas de proximidad 1.500 De locos 1.500 De locos Claro Lo que pasa Que no puedo Ah Sí Ojo Combinar Vale Vale Mi objetivo Sería pillar Venga Vamos a intentarlo De nuevo No sé No sé Qué hacer Ahora Aparta 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 Vale El colega aquí Ha pillado El colega aquí Ha pillado Muchísimo Vámonos Vamos 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 Buenísimo Amigo Voy a Es que no quiero curar A la chica Esta Tío Eres tonto Vente para acá Vete pa Ahí está Uff Corre 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 Vale Calla Vale Vamos a irnos Para acá Esta vez Y vamos a Empezar A pillar Un poco De munición ¿Qué ha pasado? No, no Vente 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 Amiga Amiga Vente 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 Amiga No, no 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 Me lo creo Buena Esquivar, tío, Pablo Fabila No sé cómo cargarme al tío este Que el botón de esquivar Esté en el mismo Es que es complicado, tío Nada, no le hago nada No, la X, colega Bueno, está bien, está bien Aparta, 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 aparta Creo que las minas Vale, buena Venga, bien Cago en la puta madre Que parió, panete Que quiero las minas, hostia No, no hay minas Las he gastado todas Madre mía, Sheila Pero Sheila, deja de seguirme Putona Deja de seguir... Es que no puedo Es que no puedo Así, tío Complicado No, no lo siguiente Muy bien Es que no le puedo dar la espalda Porque la puta esta Me sigue todo el puto rato Ataca, ataca, ataca Eh, chica Chica Chica, chica, chica Haz algo Haz algo Haz algo, puta historia Tío, que me viene todo el rato A por mí Y esta desgracia No hace nada, tío Ok Pero esta va y se larga Hija de puta No te largues ¿A dónde vas, hija de puta? Que te estoy dando cosas Joder ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Putona ¿Quieres atacar ya De una puta vez? Bueno, genial ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué va el puto bicho A por mí todo el rato, tío? Que vaya por el que le disparan No, digo yo No sé Llámame loco Estaría bien, eh Todo el rato A por mí El puto bicho, tío Qué, qué, qué incomodidad Joder Tenía que haber entonces Usado las minas De una en una, ¿no? ¿Dónde está la puta de Sheila? Por cierto No me da tiempo de esquivar ¿Vale? Que vayas a por el otro O la otra, tío No sé qué hacer, eh Con el bicho este Al menos es capaz de esquivar La tía está sin Sin necesidad de que se lo diga yo Ve a porla Vale, quería que se podía esquivar O algo Pero ya veo que no Sheila, por favor Vete a tomar por culo Un poco Joder Deja de estar pegada Conmigo Deja de estar pegada Conmigo Hija de puta Buena Hija puta Haz algo Inútil Por fin Hostia puta Por fin Lo que me ha costado Al menos Ha sido la primera Pero es que Esto con dos jugadores De verdad Es muy fácil, tío Sí, ahora con una bala Venga Toma por culo Seguirá vivo Siendo un Resident Evil No ha muerto Puede que esté vivo Anda Sheila Ve tú detrás de él Ah, ahora llegas El colega La cheva de los cojones No, espérate Que nos va a perseguir volando Que te apuestas Madre mía Cómo ha costado Tú Tan guapa La cinemática ¿Eh? Tan curradita Lo que me ha costado Cuánto tiempo Tardado Una hora, tío Una puta hora Bueno Es lo que hay, gente Precisión 71,7 En mi level Más o menos Enemigos vencidos 80 Una S en ese sentido Y bueno Pues nos quedamos Sin mucho más ¿No? Organizar Pues Vamos a Mejorar esto El tema de las balas Lo veo bien Lo veo bien Y qué más Este creo que también lo voy a mejorar Conseguimos 10 balas Bueno No tenemos munición ahora, ¿no? Así que Dentro que cabe Vamos a mejorarla ¿Por qué no? ¿Qué más? El daño no lo voy a mejorar La penetración En parte No estaría mal Pero bueno Es que quiero Quiero cambiar de armas Cuando tenga nuevas armas Ya veremos De momento Todo esto lo retiramos Esto lo vamos a mejorar También Creo yo Total Al final No es mucho dinero Y son 15 balas Es como comprar munición ¿No? Esto de aquí Lo vamos a Retirar de momento Esto también Lo voy a retirar Y esto Creo que lo voy a mejorar También En cuanto a balas Y mejorado Ya está Tomar por cul En cuanto a daño ¿Cuánto mejoramos el daño? 50 era Nah Es que no merece la pena Creo Creo ¿Cuánto cuesta? Ah Que cuesta 1000 Vamos a mejorarlo Si Las siguientes Son otros 1000 Por 2000 Hemos mejorado 100 Bueno Venga Vale Ya el siguiente Es demasiado caro Amigo Ya el siguiente Es demasiado caro Ojo 1000 1000 También la capacidad 500 La capacidad Todavía Crítico Que la pistola La estoy utilizando Mucho Eso es verdad Voy a quedar Con las 50 Balas Esto lo vamos A mover A dar Mejor dicho Nos quedamos Con estas Balas Nos quedamos Con todo Esto se puede Mejorar No No sé Si a Sheila Debería Comprar También Una Mierda De estas Vamos a Comprarnos Otro Es que No sé Si merecerá La pena Yo creo Que no merece La pena Yo creo Que no merece La pena Creo que no merece La pena Porque con esto Ya es suficiente Esto lo podemos Mejorar Ojo Le podemos Dar Más Capacidad Y Serían Balas Gratis Para La amiga De Sheila De Sheva Telita Capítulo 2 3 He oído De Irving Hoy se viene Capítulo largo No Muy bien Madre mía. Vale, cuidado con la munición. Madre mía. Punto de control, guay. Vale, de momento fácil, eh. Vale. Vaya masacre, tú. Nos agarramos. Bueno, un poquito de daño así que no tengo exceso. Se complica. Se complica. Se complica bastante. Dios. Otro punto de control, guay. Y otro más. Vaya bus. Ahora sí. Perfecto. Vale. La munición es que no sé si se gasta o algo, tío. Se calienta, entiendo. Vale. Se ha hecho hasta de noche. Está bien. ¡Vaya! Vaya, venga. No, no, no. Eso es imposible, tú Eso lo veo yo imposible Más que nada porque no hay peralte Es suficiente, tío De hecho, el peralte es hacia abajo Es negativo el peralte, tú Bueno, el equipo El equipo bravo, ¿no? Porque el alfa ya estaba muerto Nada, pero a ver Aunque lo esté pasando mal con la cheva esta de los cojones Me está gustando bastante el juego El último boss no me ha convencido mucho Pero por cheva Eso en jugando dos personas Se disfruta bien Pero jugando con cheva, tío Bueno, tú Un gigante de estos Pues me sonaba el gigante Pero en el otro sitio Donde lo dije, no aquí De hecho aquí, para nada Me lo esperaba Hola Por favor, cómete a cheva Sí, sí, corre, corre Ojo Dispará, cheva ¿A qué esperas? Jo, creía que no lo íbamos a intentar Quédate a intentar ¿Qué dices? Una cosa menos Y otra cosa menos Tiene agentes polgada, tío Como del cinturón, qué guapo, tío Todo es jocío, tío No sé si un agachado creo que no Vale, escucha Ojo Ha cogido una farola como lanza Buena Vale, una menos Un poco la tontería está guapo Otra más Bien, bien Ahora desalegando A disparar ahí a su tope Qué guapo el diseño, tío Nada, tomar por culo el vehículo Y le roba La identificación Josh es el Es su colega ¿Qué es lo que tú? Tengo una parte personal de esto Una parte personal de esto? Chris, miradlo, nos deberíamos salir de aquí No estoy solo para la misión ¿Qué estás hablando? Un tiempo atrás, recibí algunos intel Que mi viejo partner todavía vivo Es que es un puto armario Es un puto armario Pues claro Bueno, hace un momento querías irte, ¿sabes? O sea Toda islésica, la pobre Hasta el final, vámonos Me hace mucha gracia, tío ¿Se conocen de una hora? O de cinco horas O algo así De medio día Bueno, ¿esto qué es? Para el agua Pues muy guapo Logro desbloqueado Capítulo 2-3 Pues mira Los vamos a dejar justo aquí Rango S Viene en 1500 puntos A ver, los dos puntos Es para Luego cuando te pases el juego Cambiarlo por Armas Munición Infinita Y esas cosas ¿No? Vecen muertos Cero Puto amo Enemigos vencidos 59 Precisión Solo un 66% Muy mal, ¿eh? Muy mal Vale Tenemos aquí para comprar ¿Te imaginas que es la Gatling? Ojo Nueva pistola, tú ¿Y qué potencia tiene? Tiene potencia 140 ¿Y está bien o no? ¿Esta cuánto tiene? 150 Pues No lo entiendo, tío No lo entiendo, ¿eh? Gente Si es peor Porra eléctrica ¿Esto qué es? O sea ¿Esto qué es? Esta arma Inmoviliza temporalmente A los enemigos Con una potente Descarga eléctrica A ver Como pinta Tiene buena pinta Pero no sé si es Tendría que informarme Vale Así a priori Como que no me interesa La porra Es para logros y demás En cuanto a la A la otra Bueno Tenemos también la VZ61 Pero claro Esta tenía 50 de potencia Que es todavía menos Que Esta de aquí Que tenemos Que tiene un poquito más Con lo cual Como que no me apetece ¿No? Bien Como iba diciendo Entonces La pistola esta Puede ser interesante Si se mejorase Tiene capacidad 9 Y 1.53 9 y 1.53 En bastante más rápida Pero claro De potencia Es un poco Ojo Es un poco menos Pero claro Un poco menos Considerablemente ¿No? Considerablemente Porque esta Que tengo yo aquí Fíjate Tengo 150 de años No la he mejorado Es verdad Pero Yo que sé Tío Tengo también Bastante más capacidad Ahora Y todo el rollo Así que De momento No me pillaría ninguna En cuanto a cosas Que tengo que dejar A ver La munición Es que me gustaría Dejar parte De la munición Pero no puedo Así que nada Yo diría que ya está Yo diría que ya está Bueno el pantano ¿No gente? Que estamos yendo A ver Porque esto No sé yo Prácticamente nada Qué guay Tío No te sirven los músculos ¿Eh Chris? Bueno Chalaga Hostia No 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 Let's finish this Esquiva ¿Qué? My parents were involved In an accident Of course By a pharmaceutical company When I was young No fue un accidente No fue un accidente We're using Africa As a testbed For their experiments Bioweapons Bioweapons Were responsible For the deaths Of my parents And someone Has to pay for that So you join the BSAA There's only so much One person can do Even a superhero Like you Chris No superhero But together We can end this Hombre Juntos Y no me estorban Mucho Amiga Bueno A todo esto Llevan No sé cuántas horas Despiertos ¿Sabes? O sea Por la noche No han dormido nada Y han Transcurrido No sé cuántas horas Que se han ido Por el agua ¿Sabes? Increíble Porque ahora mismo Se supone Que está Amaneciendo Coño Qué agradecida ¿No? Me ha dado cosita Vale Pues lo vamos a dejar justo ¿Ey esto qué es? ¿Te habla de la bestia? Bueno Qué guay Aquí vamos a tener que hacer cosas Y esta por carro Pero esta es Bueno Si es que es retrasada Mira Qué bien que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Ha estado bastante guapo El capítulo Aunque lo he pasado bastante mal Con la loca esta Pero bueno Lo voy a pasar mal siempre Así que tampoco pasa nada Nos vamos acostumbrando Y lo vamos asumiendo Y Y nada El tema de las cinemáticas Y tal Me ha molado mucho Capítulo anterior también Y bueno Pues Nos hemos enfrentado A dos bosses Bastante guapos El troll Y el Y el pajarraco ese Que me ha costado bastante Porque Sheila Al final Pues se me venía conmigo Y no Y además que El pajarraco No atacaba A quien le disparaba Tío Que hubiese estado bien Pero bueno Yo creo que si lo hubiesen puesto así Ya hubiese mejorado La experiencia del juego Bastante Porque Joder Sheila Tío Es que le disparaba Y el otro No se daba la vuelta Para poder dispararle En la zona blanda Pero bueno Lo dicho Muchas gracias Por verlo Me está gustando bastante Me alegra Que tenga bastante Duración Porque no sé Por qué Quería que en tres capítulos Me mentiraba el juego Al ver que había Seis capítulos Pero Me alegro mucho Así que Tenemos juego Para un rato más Y nada Lo dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós